Mariana nació el 5 de febrero de 1900 en San Petersburgo, allá en Rusia. ¿Cuántos hermanos fueron? Ella y una hermana. Y anterior a ella, ¿alguien más en la familia se había dedicado al arte? Que ellos sepan, su papá fue el jefe de la Armada Rusa y protegiendo a la familia, sacó a Mariana, a su hermana y a su esposa para París. Y ahí fue donde Mariana, ya como venía de haber estudiado en el conservatorio Marinsky, allá en San Petersburgo, había estudiado música, había estudiado un poco de canto, había estudiado ballet. Y con esa formación fue que llega ella a París. ¿Qué es lo que motiva su traslado a París? A partir de una voluntad de su papá, se acercaba la Primera Guerra Mundial en el año 17. ¿Cómo fue la carrera de Mariana en París? Fue muy interesante porque ella llegó con un altísimo nivel artístico. Pudo cantar con grandes cantantes y eso permitió que lograra un ascenso muy importante en su vida internacional como cantante de ópera. Ella cantó en todos los primeros escenarios de París en Francia, en la ópera de Ginebra, cantando el Guillermo Tell, precisamente. ¿Figuras con las que tuvo la oportunidad de unir su voz en esa ocasión? Bueno, está el famoso encuentro en Alemania con Chaliapin, con su coterráneo, donde ella llegó como etual de la ópera de París, pero cuando en aquel almuerzo de presentación Chaliapin la ve, le dice, si usted canta como se ve va a ser mi mejor Margarita. Porque habían hecho una selección de más de ciento y tantos sopranos internacionales para cantar la última función del Fausto de Ginebra con Chaliapin. Lo que no sabía Chaliapin es que Mariana había nacido en el mismo lugar que él, en San Petersburgo. Y de hecho, el tercero final de la ópera, el cuarto acto de Fausto, lo cantaron en ruso. Y eso fue una etapa muy linda, donde ella cantó con Chaliapin, con Tito Esquipa, con Lauri Volpi, con las grandes estrellas del momento del arte lírico internacional. Entonces, ¿en qué año se produce el debut profesional? Tenía ya 23 años. Ella llegó a los 17 a París. Eso fue, primero fue en la Gran Ópera de París y después en los Campos de Lisio. Y a partir de ese momento ya hace una vida internacional de ópera. Mariana en París conoce a su esposo, Pedro Guida, músico. La motivó mucho a conocer y a acercarse un poco también a Cuba. Pero también tuvo la suerte en la vida intelectual en París, es que ella ahí conoce y descubre a cubanos como Carlos Rafael Rodríguez, como Nicolás Guillén, como Alejo Carpentier. Y ella llega el 9 de agosto del año 40 a nuestra patria cubana. ¿Qué sucede a partir de ese momento que ella llega a Cuba? Bueno, realmente llegaba una figura de una dimensión artística y cultural muy tremenda. Porque ella venía con un altísimo nivel profesional. Y de hecho, ella cuando llega a Cuba, la invitan a estrenarse en el auditorium cantando la caballería rusticana. A partir de eso, del año 40 hasta el 45, trajo también cosas muy espléndidas para ella, como estrenar en Nueva York las grandes óperas rusas. Vigene Oñeguin, Príncipe Igor, La Dama de Pic. Y entonces todo eso cimentó en Mariana un altísimo nivel artístico en nuestro país. Y también precisamente al ver la esplendidez de la imagen de la figura de Mariana, es que la contratan para ser Thais, que hacía muchos años en Nueva York no se cantaba. Y Mariana, como había estudiado ballet, como tenía todas esas actitudes de su imagen, de su figura, canta la Thais precisamente con muchísimo éxito. Hugo, usted me comentaba antes de la entrevista que precisamente en esta representación que ella hace de la Thais era donde ella hubiera tenido la oportunidad de ser madre, pero tomó la decisión de no serlo. La decisión de sacrificar su futuro familiar y quedar bien ante su público, ante la gente que la aplaudió y la reconoció, de poder hacer la danza de los velos. Y para eso una persona en gestación no podía estar. De hecho, ella interrumpió dos embarazos en virtud de su carrera. Es decir, que su carrera no se vio truncada una vez que llega a la isla, es decir, continuó en ascenso. Tenía muchas convocatorias para actos con la orquesta filarmónica, bajo la dirección del maestro Roy, con el maestro Lecuona, acompañándolo en los famosos conciertos con el maestro Lecuona. Y eso le permitió tener una exitosa academia porque logró ese medicamento para cada cantante. Para el cantante, no solamente que venga con la vocación de arte lírico, porque yo conocí en Casa de Mariana actores, actrices, presentadores de la televisión que iban a entrenar su órgano vocal. Gracias. 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 Mariana, ya en los años veintitantos, allá en París, mandaba provisiones a Mursman, a sus aliados rusos. Mariana fue miembro del Partido Socialista Popular. ¿Qué motivación pudo tener Mariana? ¿Qué inspiración? ¿Qué sentido de algo especial tuvo ella? Que convocó aquel concierto en el Salón de Embajadores. Ahí estaba Ana Julia, estaba Marta Cardona, Mario Travieso, Ester Valdés. Estuvieron figuras insignes del arte lírico nuestro, con todo el cuerpo diplomático, con toda su gente del Partido Socialista Popular. Ahí surge una sugerencia que el comandante le da a la maestra Mariana para crear el Teatro Lírico Revolucionario, que definitivamente pudo lograrse a partir del año 62 con una versión de la Cecilia Valdés, que precisamente estrenara una de sus grandes alumnas, la soprano Ana Julia García Ramos. Pero sorprendentemente no perteneció a esta institución. Pero más del 90% de esas figuras, de esas primeras figuras que estrenan el Teatro Lírico eran alumnos de Mariana. No sé qué pasaría que no la convocaron. Pudiera haber estado muy cercana a la parte organizativa, a la parte de asesoramiento. Todo lo que se propuso lo logró y logró hasta recibir en su casa al primer transformista que tuvo Cuba, que fue Musme, el chino Musme, que fue toda una revelación en todos los centros nocturnos aquí en nuestro país. Para ella lo importante era el talento que veía en la persona. De hecho, este transformista Musme, ella le montó el área de Madame Butterfly. Y Musme la cantaba con todo el rigor y todo el respeto. Y era todo un acontecimiento en la cultura nacional, en nuestro país. En el estreno de la Cecilia Valdés por el grupo de aficionados de la Universidad de La Habana. Y precisamente nos llama la atención a todo el público que llega una persona a un palco reservado y la gente empieza a aplaudir. Y es que se descubre que acababa de llegar la maestra de Alina Sánchez, que era su alumna, que interpretaba por primera vez ese día la Cecilia Valdés. Cuando se produce ese primer contacto directo personal suyo con Mariana de Bonich. Me fui acercando y ahí aparece el acercamiento mío a sus dos grandes figuras, a Esther Valdés y a Alina Sánchez. Y es precisamente la propuesta de Esther y de Alina de que Mariana me reciba un día en su casa. Yo llegué con una voz de barítono y me empezó a vocalizar de tenor y llegué a cantar la Celeste Aida, llegué a cantar la recondita armonía de Tosca, llegué a cantar el área de Payaso. Nunca se equivocó con un cantante. Mariana fundó la Televisión Cubana. Mariana tenía, iniciando la Televisión Cubana, un programa que se llamaba Mariana de Bonich y sus valores musicales. Pero este amor no debe ser, y tú lo sabes bien querer, tú sabes bien que es así. La vida nos apartará y entonces tú comprenderás que es mejor que Brasil. ¿Tuvo Mariana de Bonich alguna obra que fuera su preferida? Mira, ella me hablaba mucho de Aida, me hablaba mucho de La Floria Tosca, de Taís, de Dama de Pique, de Fionio Ñeguin. ¿Qué sucede con Mariana de Bonich una vez que ella se retira del canto? Bueno, ella fortaleció, evidentemente, siempre lo hizo su labor pedagógica. Tuvo más tiempo, pero ella decía algo importante, que cantar es mucho pensar. Es solo una frase de Mariana. Después de su fallecimiento, ¿ha sido objeto de algún homenaje Mariana de Bonich? En México, por su alumna Maribel Ferrales, en Estados Unidos, varios alumnos. ¿Y en el caso de Cuba? Evidentemente, sus alumnos. Somos los que siempre nos recordamos. Del 5 de febrero, su cumpleaños. El 14 de enero, su fallecimiento. ¿Cómo fue Mariana de Bonich el ser humano, la mujer? Una mujer encantadora, una mujer que no le gustaba la cocina. Su esposo Pedro era el que cocinaba. Una mujer de una intensa vida social, muy exigente. Y yo llegaba 10, 15 minutos pasados del horario mío de clase, y ella abría así la ventanita y te veía, te hacía así, y tenías que irte. Te vestía, te arreglaba, tú eras una obra de arte para ella, pero era su obra de arte. ¿Qué fue lo que más usted admiró en Mariana de Bonich? Su belleza. Su voz, la conocida voz de Lírico Spinto, una soprano lírico dramática, que sembró mucho, porque tuvo la suerte de vivir mucho tiempo, pero también se pudo haber ido de Cuba. Pero sin embargo se quedó en nuestro país, se quedó aportando, se quedó sufriendo lo mismo que sufría cualquier cubano, pero al lado de Cuba. Y decidió morir aquí. Y mi maestra está enterrada en el panteón de mi familia, al lado de mi padre y al lado de mi mamá. Y siempre sintió su patria como su patria. Y Mariana nunca dejó de ser rusa, porque además tú llegabas a casa de Mariana y te montaba cualquier repertorio, pero la segunda obra era una canción rusa. Muy agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para conocer y homenajear a esa gran artista que fue Mariana de Bonich. El agradecimiento es a nombre de todos mis colegas, a todos mis compañeros, a todos mis hermanos nacidos de Mariana.